NSE Producciones presenta Un tesoro escondido Madurez, sabiduría y serenidad Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores Que desean compartir con nosotros un tesoro escondido El de su experiencia y su fe Señor, yo quiero ser maestra Pero no de palabras, de conferencias, de discursos No quiero dar lecciones a nadie Como tú, quiero ser maestro de vida Quiero enseñar con mis manos, con mis pies, con mis ojos Y sobre todo con mi corazón Quiero estar atento a las necesidades de mis hermanos Los más pobres, los más pequeños Y quiero darles algo que a mí me sobra y a ellos les falta Gracias Señor Bienvenida hermana Mildred Mucho gusto Otra vez los tres aquí Raúl al control, Montserrat aquí intentando llevarlo todo en la locución Y la hermana Mildred Mejía Explicándonos las obras de misericordia parte Pero antes, en un programa anterior Hace tres o cuatro programas El 10 de octubre Quedó Sí, quedó Estábamos explicando a la Iglesia Católica Como el programa tiene un tiempo No acabamos de explicar todo Y quedó una cosa muy importante Que terminamos en este programa ¿Te parece, no, hermana? Sí De la Iglesia Católica ¿Qué quedó? Una pequeña Que se tiene que decir borzosamente Una pequeña Bueno, pues Como bien dice Montser Fue un programa sobre la Iglesia Que es un cuerpo místico Que tiene cabeza Que es Jesucristo El cuerpo lo formamos todos los miembros que pertenecemos a la Iglesia Católica Y tiene un alma que es el Espíritu Santo Bueno Pero todos los cuerpos Tanto espirituales como corporales Tenemos una vida Tenemos que movernos ¿Pero por qué? Porque tenemos un órgano muy importante Que sin él no funcionaría Y el órgano que me faltó decirles Que tiene la Iglesia Católica como cuerpo místico Es el corazón Claro El más importante El más importante Porque sin el corazón no hay vida Pero ¿Cuál es el corazón de la Iglesia Católica? ¿Cuál es? Del cuerpo místico Es la Eucaristía Claro que era importante Que es el alimento Que es el alimento de la Iglesia Y alimenta a todos sus miembros Y mientras vivamos Con este alimento espiritual y material Porque cuando recibimos la Eucaristía Recibimos a Cristo con su cuerpo Con su sangre Con su alma Con su dignidad Como estuvo en la Tierra La diferencia Es que ahora no lo vemos Pero él está en la Eucaristía Hay que tener fe Y creer que esto es una realidad Porque la Iglesia no miente Y además está en la Sagrada Escritura Que Jesús instituyó este sacramento El Jueves Santo Antes de su pasión Es la Eucaristía Y tenemos que alimentarnos Todos los miembros Para mantener la unidad de la Iglesia Todos Que no pueden tener Y como más gente se una Les pido perdón por este fallo Porque es muy importante La Iglesia sin corazón Pues no funciona Pero si no es un fallo Tú piensa que tenemos Un tiempo limitado Y más o menos Nos formamos un guión Y vamos hablando Y luego resulta Claro, la hermana después Cuando acabamos el programa Dijo Me ha quedado decir lo del corazón Claro Que no hay ningún problema Que es el soporte En el próximo programa que hagamos Lo terminas de explicar Y es el soporte de la Iglesia En la Eucaristía Claro Se da por entendido Pero muchas gracias Por decirlo tú Bueno Pues entramos en las obras De misericordia Sí Que también explicamos Ya las espirituales Sí Hace bastante tiempo Sí, hace ya tiempos Pero explícanos Qué son las obras de misericordia Para recordar un poquito todo Pero quería decirles Que las obras de misericordia Son obras de caridad Que los hombres Practican Para socorrer al prójimo En sus miserias En sus necesidades En sus necesidades Quiero hacer un pequeño recorde De cuáles fueron las obras De misericordia espirituales Que ya las tratamos Sí Hace mucho tiempo Sí Entonces únicamente Las voy a enumerar nomás Que son Primero enseñar gratuitamente Segundo dar buen consejo Tercero corregir al que yerra Cuarto perdonar las injurias Quinto consolar al triste Sexto sufrir con paciencia Y séptimo rogar a Dios Por los víos y los muertos Estas son las espirituales Que ya se explicaron Se comentaron en su caso Hay alguna que te parece Que vale la pena Volver Pero vaya Como ya les explicamos Si se encuentra en el podcast De este programa Que decía Las obras de misericordia Igual que ahora Pueden encontrar Todo lo que dijimos allí Vamos con las También podemos hacer una cosa Vamos a dar a los oyentes El correo electrónico Y si tienen alguna duda Que nos lo digan Y les mandamos el programa O hacemos la corrección Que haga falta Mire Tendrían que escribir Si ustedes lo necesitan A Relaciones Públicas Todo con minúscula Repito Relaciones Públicas Arroba NS Radio Punto Com Y entonces Diciéndonos Pues nos interesaría mucho Que hicieran alguna visión Un poco de repetición Sobre las espirituales Y nosotros volvemos Pero hoy nos vamos a centrar En las corporales Si ¿Te parece bien? En las corporales Bueno Pues venga Vamos a ver ¿Cuántas obras de misericordia? Ya lo has dicho 14 ¿No? Son 14 7 espirituales Y 7 corporales Muy bien Las corporales son La primera Vamos a enumerarlas Todas Todas Primero las decimos todas Y después vamos de una a una Y después explicamos cada una Vale Visitar a los enfermos La segunda Dar de comer al hambriento Tercera Dar de beber al sediento Cuarta Redimir al cautivo Quinta Vestir al desnudo Sexta Dar posada al peregrino Séptima Enterrar a los muertos Muy bien Bueno Estas obras de misericordia corporales Son muy importantes Porque se relacionan Con la vida diaria Con nuestro diario Vivir Con nuestro trajín Con nuestro Compartir con las personas Con el día a día Con el día a día Es verdad Y además lo encontramos Si lo buscamos Y a veces sin buscarlo En cualquier momento del día Nosotros encontramos Prácticamente todas Si queremos Es claro Es que todas estas obras De misericordia Las encontramos todos los días En las personas Ahora si te parece Las vamos enumerando De una en una Y las ampliamos un poquito O sea decir Cuando decimos Vestir al desnudo Empezamos por la primera La primera Visitar a los enfermos Visitar a los enfermos Esa es una obra De misericordia Muy importante Porque hoy en día Hay muchas personas Que se encuentran solas En los hospitales En sus domicilios En las casas Se encuentran personas Muy solas Abandonadas Y enfermas Y nadie los visita Entonces esas personas Caen en un estado De depresión Por su misma soledad Y esta es una gran obra De caridad Que debemos hacer Visitar a los enfermos De hecho hermana Se llega a encontrar gente Muerta en los domicilios Que lleva tiempo Que ha fallecido Y nadie se ha dado cuenta Exactamente Tan importante es O sea Cuando una persona Está sola Al menos Preocuparte De vez en cuando De decir Que cómo estará O llamarla por teléfono Si puedes ir a verla mejor Pero a veces no se puede Está en otro sitio Pero tener un contacto Telefónico De una vez Cada X tiempo Estar pendiente De ella ¿No? Y personas Sobre todo Personas mayores Y muchas que viven solas Entonces los vecinos Preocuparse Por qué pasa con la señora tal O el señor tal Que está en tal piso Y no sale O no lo hemos vuelto a ver Porque esas personas Fallecen solitas Fíjate si es Yo Me encontré Durante Durante un tiempo Ahora hemos hecho En la En la casa Donde vivo Somos 29 vecinos Y fíjate bien A petición Del portero Del portero Que el portero No vive en la casa Hemos hecho Un correo electrónico De estos Entre todos Para Cualquiera de nosotros Pueda ponerse en contacto Con todos los vecinos Por si nos pasa algo O sea Este señor Tiene muy buen corazón Y se dio cuenta Un día hablando conmigo Me dijo Monse Aquí hay gente mayor Y gente Que está sola Y que nadie Se preocupa Yo me preocupo Eso me lo decía el portero Yo me preocupo Pero cuando me voy Esta gente quede sola Y a unos cuantos Nos pregunto Si nos parecía bien Hacer un mailing De estos Para todos Y Que cada uno de nosotros Pudiera Acudir a otro Llamarle por teléfono Y decir Por favor Estoy mal Bajad Que me pasa esto ¿No? Esto es una buena Una buena cosa ¿No? Si es muy bueno Y también me he dado cuenta Que aquí las personas Son muy solidarias Por ejemplo Una persona en la calle Se cae O le da un desmayo Pues los otros Las ayudan Corren más que todos Los jóvenes A las personas mayores Van a ayudarles A la persona que sea A la que le pase Cualquier accidente en la calle Entonces Acuden todos A ayudarle A llamar la ambulancia O a llevarlas No creas Hoy en día La cosa Es igual que En los autobuses Se sienten En los asientos De los mayores Y van mirando Internet Y no se preocupan mucho Les tienes que llamar Un poco la atención Hay de todo Sí Hay de todo Bueno Ya pasamos a la segunda Que es dar de comer Al hambriento O dar de comer Al hambriento O darles dinero Para comprar alimento Esto se ha presentado Es una cosa muy difícil Darles dinero Porque la mayoría Piden dinero Pero no es para Comprar comida Es para comprar Vicio Y entonces Muchas personas Dicen Si que le doy Un sándwich O le doy Un bocadillo Pues no lo aceptan No lo aceptan Porque no No quieren eso Quieren otra cosa Entonces Dar de comer al hambriento Si usted tiene oportunidad De darle una comida O algún bocadillo A una persona Que está en la calle O pidiendo limón Eso es Dar de comer al hambriento Y entonces Por eso Dar dinero Es un poco Como peligroso Porque No sabemos Estamos colaborando No sabemos Seguramente Que lo van a utilizar Pero fíjate También aquí También voy a poner Y ahora un pero Lo saben ya Los oyentes Y lo hemos hablado Varias veces Yo estaba puesto En un grupo De ayuda solidaria Dábamos cenas Nosotros Y venían Han llegado a venir Hasta 200 personas Cada día Pidiendo Siempre se cuela Alguno también Que viene con la mochila Y dice Vaya que dan comida Pues Siempre hay algún vivo Que Pero vaya La mayor Eran gente Que tenían problemas Y eso les ayudaba A llegar a final de mes Con el dinero Pero Nuestro ayuntamiento Nos echó Porque decían Que manipulábamos alimentos Y dábamos mala imagen O sea Que hay En todo Una contrapartida Entonces Claro Esta gente También puede ir A centros sociales Que les atienden Pero ellos dicen Que los centros sociales No las personas De los centros Sino Entre ellos Se roban Y se pegan Y se O sea Que también Todo es como Voy a decir Una palabra fea Pero Como un teatro De la vida Que hay Una Una picaresca ¿No? No O sea Lo que tú decías ahora No podemos dar dinero De ninguna manera Pero podemos comprar Un bocadillo Entonces no lo quieren ¿Qué hacemos entonces Hermana? Pues En ese caso Era orar Por esa persona Porque más podemos hacer Miren Lo importante es uno Tratar de hacer la caridad Sin pensar Sin empezar Empezar a pensar Si sí o si no ¿No? Dar la caridad Y Dios verá Que él es el que conoce Los corazones Y sabe el otro Cómo se va a comportar Pero tú Le sale el corazón Hacer una ayuda Pero ir con cuidado Al dar dinero Claro Eso es verdad Dar dinero Sí Dar de comer al hambriento Porque En ese caso aquí Pues se reparten Muchas comidas A la gente Pero hay muchos Que no les gusta Trabajar Y pueden trabajar Pero no Viven de la caridad Pero bueno Eso es cosa Problema Que no nos podemos Meter en esos En esos campos Porque uno Hace la caridad De corazón Y ya está Ya está Esa sería la segunda A ver cuál es la tercera Dar de beber Al sediento Sería lo mismo ¿No? Pero no de beber licor Ni de beber Nada de eso Ni nada Nada de eso De beber Beber agua O un zumo O cualquier otra cosa Pero dar de beber Al sediento Compras una botellita De agua Y ya está El que tenga sed Dar de beber Al sediento Hay muchos Que le viene a uno Un vaso de agua Y un vaso de agua Pues con cariño Porque Dios dijo Que ni un vaso de agua Que se dé Quedará sin recompensa Claro El Señor es el que Recompensa a todo De manera pues que Hay que dar Hay que dar Comida Bebida Pero no bebida Que se descontrole La gente con la bebida No porque eso está mal ¿Qué más? Bueno Hay otra que es muy importante Redimir al cautivo Vale O poner fianza Para que un preso Salga de la cárcel Bueno Ahí también Es que claro Todo tiene segundo partido Pero bueno Redimir al cautivo En realidad Los presos Son personas Que merecen Que merecen Darles un apoyo Ya sea espiritual O matinal Porque no saben Cómo sufren los presos Una gente encerrada Si los que estuvimos En el COVID Encerrados Eso es desesperante ¿Cómo será? Esos que están Años y meses Y días Y años enteros En una cárcel Eso es deprimente Entonces redimir al cautivo Es por ejemplo Dar una fianza Para que una persona Salga de la cárcel A sabiéndote Que esa persona No es una persona Muy peligrosa Porque ha cometido Cualquier fallo O es una persona Que no tiene Quien le dé una fianza Pues para que un preso Salga de la cárcel Porque salen De la cárcel Peores A ver si Entonces ellos Por lo que nos dicen No sé Pero la cárcel Tiene dos Dos puntos de vista Se hace para que La persona Que ha cometido Una infección O un delito Grave Y tú lo sabes Más que estudiar Abogacía No Queden encerrados Y que no pueden Hacer daño a nadie Pero allí dentro Aprenden otras cosas Que mejor no se vean En la calle ¿No? Y allí Además puede ver Por lo que vemos En la televisión No sé Que se les faciliten Drogas Entre ellos O alguna cosa No sé si salen Más redimidos O menos redimidos Claro Eso es verdad Porque como no se ve Da una asistencia Espiritual también Porque eso también Necesita Esa es mucha Es una labor apostólica Que hacen los que van A las cárceles A visitar a los presos A hablar con ellos Y a darles Catequesis Acércatequesis Eso Acércatequesis A los presos O sea Hacer algún programa Espiritualmente Están muy abandonados En realidad Entonces eso hace falta Eso también es parte De vivir al cautivo Y bueno pues En esa manera O sea diríamos Que lo teníamos que hacer Es esto Ayudar O visitar Pero quizá Con algún programa No nuestro solo Sino un programa Programa social Social Que ya esté preparado Y que esté formado Y que haya Una cierta garantía De que eso Les va a llegar Y les va a hacer bien Claro Porque individualmente No puedes ir a hacer nada No Es imposible Entrar a la cárcel Para ser apostolado Y muy difícil ¿Qué más? Pero hay presos Hay unos presos Que en realidad Hace poquito Escuché una noticia De un preso Que duró Yo no sé ¿Cuántos años En la cárcel Era inocente? Ah Claro Descubrieron Al último Que era inocente Esa pobre persona ¿Cuántos durando En la cárcel Inocente Sin poder salir? Porque solamente Dios sabía su inocencia Y descubrieron Con el correr Del tiempo A lo mejor Aportaron pruebas De que él No era el culpable O interesaba Que otro no entrara Y cogieron En la cárcel Se ve de todo En las cárceles Se ve de todo ¿Tú haces Cuando ejercías Tu agracía Hace muchos años ¿Has estado En programas de cárcel? Yo iba a las cárceles Pero claro En mi pueblo Podía ir a la cárcel Pero aquí Por ejemplo Aquí para Yo ir a la cárcel Me tocaría Cometer un delito Para que me lleven Porque no he podido Entrar a las cárceles Hice un Hice un Curso Fui a pedir Aprobé el curso Fui a pedir la tarjeta Para poder entrar a la cárcel Y no me lo hicieron Presumo yo Que es por los años No sé por qué Pero no pude ir a la cárcel Y bueno Porque yo quería ir a hablar Con los presos Porque a mí me gusta mucho Como conozco Ese campo Conozco Esa problemática Que tienen los presos Porque cuando uno Está defendiendo un preso El preso Le dice a uno La verdad Dice cuente la verdad Para poder saber Si lo defiendo O no lo defiendo Aunque la verdad Sea horrible Claro Para poderle ayudar Ya sea que le rebajen La pena O bueno Entonces Entonces yo La problemática De los presos Es cosa muy seria Y hay que Hay que ser mucho Apostolado En las cárceles Porque La gente está muy abandonada Pero quizás Siempre es mejor Supongo que En agrupaciones No digo nombres Porque hay muchas Agrupaciones De ayuda Deben tener una rama Dedicada a esto Y mejor meterse En una asociación Que esté muy preparada Porque claro Si ahora voy Yo tengo una amiga Mira precisamente La he de ir a visitar Una señora Que ya es muy mayor Pero ha estado Escribiéndose Con un preso Que conoció Y no Ese tenía Tenía su culpa Y la reconocía O sea no Pero Se escribían Espiritualmente Ella le Rezaba por él Y le mandaba ánimos Nunca tuvo ningún problema Ella De vez en cuando Se escribían Y ya estaba No sé cómo logró hacerlo Pero hace muchos años Lo hizo Claro Claro Sí Es verdad Poder visitar Los presos Es muy importante Bueno Otra Otra hora Misericordia corporal Es Vestir al desnudo Eso también Tiene Su Su Guasa Se estira El desnudo Bueno Pues En realidad Yo veo que Aquí En España Hay mucha solididad En cuanto a eso Porque La gente Cambia mucho Los escaparates Su ropa Su ropa De De las estaciones Y tienen La gente Oportunidad De De poder Conseguir Esa ropa Pero También tiene Su 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 Lago Negativo Porque Nosotros Estuvimos Regalando Ropa muy buena A personas Trondicitadas Pero ya la venden Esta es una La venden Entonces No se visten ellos Pero a lo mejor Tendrán alguna necesidad No podemos juzgarlos Pero la venden Fíjate Yo En la parroquia Donde estoy En mi parroquia Hay Un condenador De estos Que luego van a Cáritas O donde sea Que ponen la ropa Entonces Algunas veces Nos reunimos Y hablamos Sobre este tema Y El Señor rector Nos dice Sobre todo Que No hay derecho La Gente Que da Ropa De la manera Que la da Ropa Rota Destrozada Que ya no quieren No es que eso Tampoco Entonces Hay dos Eso sí Que es falta De misericordia Eso es falta De misericordia Claro Entonces te encuentras Claro Hay quien no Quien tiene una bolsa La deja Y está bien Entonces corres El peligro De que la vendan O el peligro De que pobres Les tomen el pelo Y además Es esto Es una falta De misericordia Negativa totalmente Hermana Nos quedan tres minutos ¿Qué más podemos decir? De vestir al desnudo Pues No encuentro Que Vestir al desnudo Y la otra es Dar posada al peregrino ¿Quién mete personas en tu casa? O buscarle un albergue Porque dar posada al peregrino Eso tiene también Sus Sus Parte negativa Porque a veces Es muy peligroso Dar posada al peregrino Recuerdo una vez Una persona Que le dio posada A un pobre Que estaba por ahí Solo Abandonado De noche Y le dio posada En su casa Y la robó Todo El otro día Se fue con todo Menos mal Que no le hizo nada Pero le robó Pero hay muchos albergues Hay muchos albergues Ayudando a la gente Pero se quejan ellos Yo que he estado mucho con ellos Y he hablado con ellos Pero hasta No quieren ir primero Allí no les dejan beber Allí en los albergues Les hacen ducharse cada día Eso tampoco lo quieren Muchos de ellos Nos quedan dos minutos No quieren Y después Ellos mismos dicen Que cada día Cuando salen del albergue Tienen que llevarse todo O sea No pueden dejar La maleta es Me la llevo Y me la pongo Y aparte De que entre ellos Y eso sé que ha ocurrido En ocasiones Hay otros Unos se roban a otros No digo la gente Que rejetan al albergue Si no Entre los que están dentro Y no quieren ir Muchos prefieren dormir En la calle Les das un saco de dormir Y prefieren dormir En la calle Que irse a un albergue ¿Sí? Sí Pero seguro Lo he hecho yo He dado Bastantes sacos de dormir Claro Hermana Pero nos falta Una muy importante Pues venga Deprisa Deprisa Enterrar a los muertos Hombre claro Enterrarlos o quemarlos Porque Tobías Dice que Tobías Desmodeló esa obra Misericordia Entonces Porque Tobías Enterró Enterrar a los muertos Que mataban Los cristianos Salía por la noche No iba enterrando Todos los muertos Enterrar a los muertos Tobías Enterrar a los muertos Pues Pues eso es No sé Si se encuentra Una persona en la calle Muerta Hay que llevarla Primero al hospital A que le hagan La autopsia Lo que sea Pero Enterrar a los muertos Importantísimo Y también cuando Pero eso Yo creo que Cuando hay esas matanzas Por ejemplo En las guerrillas Que los matan Y los dejan Y aquí Y en guetos Y cosas que hay Por los suburbios De las ciudades Que también se encuentran De repente Alguien dentro De un contenedor O lo que sea Hermana Hay muchas cosas Hermana Bueno Es muy interesante Lo hemos de dejar aquí Pero es que yo quiero anunciarles El próximo Vamos a tener un programa Si Dios quiere Muy importante Que espero que lo escuchen Porque esto se refiere Nunca lo han oído ustedes Se trata de una poesía Se trata de un diálogo De un poeta Con una calavera Ah pues tenemos Hay que estar pendientes De lo que les Que es lo que le pregunta Este señor Y que es lo que le responde La calavera Pues mira El próximo programa Eso lo tenemos pendiente Vamos a empezar con esto Primero el poema Y después el programa ¿Te parece bien? ¿Primero qué? Primero el poema Porque si no Nos queda tiempo El próximo programa No es que se lo voy a hacer El poema Con la hermana Carmen Ah lo vas a hacer Con la hermana Carmen Ella ya tiene eso Sí Ella ha pedido el permiso Y la hermana Maristia Ya le dijo que sí Entonces vamos a hacer Y vamos a traer una calavera Porque yo le voy a preguntar A la calavera Muchas cosas Y la calavera Me tiene que responder Lo que yo le pregunte A ver cómo es que Está en el más allá ¿Por qué está allá? Pues allá lo dejamos De momento Porque nos tenemos Que marchar Raúl Que ha puesto Una cara de susto Cuando hemos dicho Que traerán la calavera Y yo Y a mí Y intentaré verlo Y ustedes Queridos amigos Les esperamos Hasta el próximo programa Bueno Que Dios les bendiga Gracias Gracias hermana Mildred Adiós Adiós Has escuchado Un tesoro escondido Un programa de NS Radio Porque nuestros mayores Tienen un tesoro De sabiduría Para compartir Un tesoro escondido